Trenotei, destino París, saldrá de días 12 a las 19 horas. Trenotei, destino París, saldrá de días 12 a las 19 horas. Trenotei, destino París, saldrá de días 12 horas. Trenotei, destino París, saldrá de días 12 horas. Trenotei, destino París, saldrá de días 12 horas. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! ¡Suscríbete! Quoi ? Oh te foutes pas de ma gueule Here the fuck Oh Je vais le choper Non attendez me tuez pas J'ai beaucoup d'argent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Stoppé-le, moisson ! ¡Oh, je vais te champer ! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!